Música Estamos de regreso señores con el consumidor Y nuestra cocina saludable con nuestra chef Mahone Sarraf ¿Cómo están ustedes señora? Bien, gracias ¿Cómo se siente? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios Un placer siempre tenerte en el programa y en mi casa y conmigo casi todo el tiempo ¿No te has cansado todavía? No me he cansado todavía después de muchos años Así es, yo tampoco ¿No te has cansado? No Yo canso a veces De vez en cuando De vez en cuando, porque ya te has ido mejorando Entendiendo que así es la cosa de la vida Vamos a ver Mahone, ¿qué tienes para hoy? Bueno, tenemos una creación básicamente de lo que es una berenjena Maduro, o sea, plátano maduro y queso Vamos a ver Quise hacerla un poquito diferente con una salsa de mostaza Ok Entonces, o sea, no le he hecho, vamos a prepararla aquí Estoy un poquito Tú vas a tener que ayudarme porque no tengo mucha espada Claro, ¿qué necesita que yo haga? Tú sabes que yo soy el cocinero auxiliar El cocinero auxiliar Sí O sea, yo pido auxilio cuando tengo que cocinar Mira, yo avancé un poquito Puse la berenjena, la puse en la sartén Ajá Con un poquito de mantequilla Hasta que aclare un poquito Entonces El plátano maduro Sí Lo quise hacer un poquito más saludable A veces lo hacen con frito Pero yo lo quise hacer asado en esta ocasión Con un poquito de mantequilla ¿Eso qué es? Harina Harina Este es un poquito de harina de pan Ok Y este es el huevo Entretente un poquito ¿Qué hago? ¿Moviendo el huevo? Bátalo un poquito Bueno, yo hacía suspiro La gente dice suspiro Porque suspiro es cuando no hace Entonces Pero no era solamente con la clara el suspiro El suspiro es solamente con la clara Es así, ¿verdad? Sí Ahí está Juno, ¿estás cogiendo esto? ¿Estás tomando esto, Juno? Sí Seguro que sí ¿Son dos huevos entonces? Sí, dos huevos Déjame ponerla Cortar el plaga en Amador Tú vas a tener que ponerme un poquito más grande la cocina, Pablo ¿Tú vas a poner la cocina más grande? Sí La cocina es muy pequeña Ahora para el presupuesto del año que viene Y lo aprueba el Congreso Sí, porque Tú sabes que se necesita para la salud, la educación Y un horno El 4% Hay que buscar dinero, espérate Y un horno también ¿Un horno? ¿Habló la Eva? Sí, la Eva habló, sí La primera dama más nada más que el presidente, señor Por lo menos en mi casa, para no traer problemas Es la familia presidencial Mira, este es el plátano maduro Ajá Tiene que ser un plátano bien maduro Bien maduro No esos plátanos pájaros que hay Porque hay unos plátanos que son pájaros Sí, que es intermedio Entre verde y maduro Esos plátanos pájaros a mí no me gustan A mí me gusta el plátano o maduro maduro O verde O verde Pero ese plátano intermedio no es bueno Porque está bien Hay un plátano pájaro que no me gusta Pero a ti te gusta mucho el plátano maduro El plátano maduro es mi comida favorita Ahí está, señores Los ingredientes del día de hoy Una berenjena Un plátano maduro Una taza de caldo de pollo Una bola de queso mozzarella Dos cucharadas de mostaza Una cucharada de maicena Sal y pimienta Pizca de hojuelas De ají Mantequilla Harina de pan Harina de trigo Y un huevo Y un huevo Falta un huevo ahí de no andoso Pero no importa Ya, esto está listo Sí, ya Así está bien Perfecto Lo que pasa es que el otro huevo del ingrediente ¿La pasaste? Sí, la pasé con un poquito de mantequilla Ok, perfecto Entonces vamos a hacer el... como si fuera un sanduchón Ajá Con la berenjena A rellenarla ¿Qué hacen? Se ponen la berenjena ahí Se ponen la berenjena Ok El plátano maduro Y el queso Tiene que estar cortadito bien fino Para que se pueda derretir rápido Esto es queso mozzarella, ¿no? Ajá Sí, muy bien Queso mozzarella Esto queso puede ser como entrada, plato fuerte Como entrada o plato fuerte Plato fuerte también puede ser Exacto Sí, ese queso Michel Así es Queso Michel que utilizamos en el día de hoy Pero mozzarella Así es Quiero hablarles, señores Quiero hablarles De el encanto de Michel Es que Michel es nuestro mejor queso Soy fiel al riquísimo Gouda Light El único producido aquí Y qué decir del crema Michel Excepcional en sabor y calidad Lo afirmo de nuevo Michel es nuestro mejor queso Sí, señor Así es Ahí está Eso se ve muy bien Y huele muy bien también Y sabe muy bien Porque anoche Ustedes saben ya la costumbre De que Como yo tengo la dicha De vivir con la chef Y compartir hogar Ella practica estos platos O lo hace Me lo hace a mí primero Para yo decir Si está para la televisión o no Acto para la televisión Y anoche estaba sumamente Sumamente acto para la televisión Estaba muy rico La verdad que sí Sí Me lo comí de una sentada Y después me dijo Con el plato vacío Que no estaba bueno No, después que el plato Estaba vacío No, no estaba tan bueno Me lo comí todo de realidad Vamos a hacer la salpiza Vamos a ver Tenemos que hacer una pausa Creo que nos queda una última pausa Sí, podemos continuar con eso Luego que regresemos de ella Para seguir aprendiendo Este plato del día de hoy De berenjena maduro Y queso Ya lo sabe Regresamos ahora Señores, estamos de regreso Con el consumidor Y seguimos con nuestra cocina saludable Aprendiendo en el día de hoy Con nuestra chef Maules Arraf De este plato interesantísimo Berenjena maduros Berenjena maduros Y queso mozzarella Ahí está Sí Mira, ya puse aquí El aceite verde Ajá Un poquito de mantequilla Y la mostaza Muy bien Le agregué un aceite verde Le agregué un poquito Sí De caldo de pollo Que lo pueden encontrar listo Ya hecho en el supermercado Sí, supermercado nacional Pueden encontrar En el supermercado nacional Todos estos ingredientes En el supermercado nacional Es la gran diferencia Usted puede conseguir Todos los ingredientes Que sean necesarios Para su día a día En su hogar En el supermercado nacional La gran diferencia Entonces, decía Del caldo de pollo No, que también lo pueden hacer en casa Sí Lo pueden hacer Mayormente con huesos De pollo Sí Lo ponen en agua fría Desde el inicio Todo Le ponen zanahoria Cebolla Romero Y apio Y lo ponen a hervir Con un poquito de 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 pimienta Ok Y luego ahí se Sale el mismo caldo Sale el mismo caldo O sea, con los huesos del pollo Lo dejan como 3 o 4 horas Yo tengo una prima Que no deja los huesos Ni los huesos deja Ah bueno Ella lo come Obviamente que no son Con los huesos Que deja la gente Sí, claro Hay gente Hay gente que le gusta eso Chupar huesos Yo ¿Tú has visto eso? Sí Oye Y le comen todo Todo Al pollo Chupan los huesos Chupan los huesos Al precio que está Hay que aprovecharlo Es real O sea, hay que estar tan caro El pollo Que hay que chuparse Sacarle el mayor provecho Ahí está, señores Entonces pimienta Un poco de agua ¿Qué más? Mira Ayúdame ¿Que te ayude? Sí Cuéntame Échale un poquito A esto Una cucharada de maicena Habla rápido Yo le voy a echar todita Una cucharada de maicena Vamos a ver Este poquito de agua ¿Dónde está el tenedor? Hálo aquí Ah, entonces con eso Bátalo aquí ¿Una sola? Una sola Vamos a ver Pero eso es muy chino Ah, pues una Yo sé contar Una Entonces ahora dos Entonces Otro poquito Vamos a ver Otro poquito Así está bien Sí ¿Otro chino? No, así Ah, ok Señores, ya lo saben Por qué yo no cocino Miren, ahí está Esto hay que moverlo Déjame poner esto Esto lo pueden hacer En el horno Yo lo estoy haciendo aquí Porque como no tenemos horno Ah, bueno Bien de agresión Te voy a poner una denuncia A la fiscalía ¿Viste? De abuso Psicológico Qué bien, qué bien No te preocupes Que ya yo te dije Que para el año que viene Si el presupuesto lo aprueban Viene horno Viene horno Viene horno Ok ¿Verdad? Ajá Que tenía varios quesos Era venena parmesana Con cuatro quesos Ah, sí Nos acordamos de eso Sí Mamacita Ahí está ¿Sigue me ayudando? Sí, no Te estoy ayudando Te estoy ayudando O sea, ahora le estás poniendo El pan, ¿no? Sí El pan Solamente lo vamos a poner aquí En la sartén Para que se dore un poquito Ya lo vayan Para que se dore un poquito Porque ya todo está Cocido Es para que la clara de huevo Y el pan Se doren Échame la ahí, por favor ¿Aquí? Ajá Esto es la La maicena La maicena, ¿no? Ajá Con la agüita Perfecto Vamos a mezclarlo un poquito Hasta que espese ¿Podemos ir quitando esto de aquí? Sí Para ir haciendo espacio Señores, también recordar Que arroz campo Arroz campo es el elegido Por los dominicanos Por su garantía Por su calidad Y gran sabor Por señores Arroz campo es lo mejor de la naturaleza Esto ¿Con qué se puede acompañar esto? Bueno, que esto viene a acompañar Eso tiene su carne Eso se acompaña Estaba todo ahí No, tienen su queso Su gerenjena Su carne Su plátano maduro Cuando la gente dice El queso es su carne ¿Tú puedes hacer esto con pollo? ¿Pudieras ponerle pollito? Sí, sí Si tú quieres Sí puedes, claro Dice que debiste empezar con esa En vez de con queso En otro caso En otro caso Déjame voltear Vamos a voltearla Ahí está Señores, se ve muy interesante El plato del día de hoy Mamacita Mire, se parece una pechuga de pollo allá arriba Qué lindo ¿Para qué? A la gente le gustan muchísimo Los platos con berenjena La berenjena es Subestimada Pero la berenjena tiene Muchísima variedad de platos Que se puede realizar con ella Es muy nutritiva Y lo más importante es Que usted puede Es barata Es económica Una berenjena Yo creo que por 30 pesos Te dan un saco de berenjena casi O sea De verdad que Es mucha la berenjena Que se puede comprar A poco precio Bueno, yo compré dos berenjenas Y me salió como Alrededor de 40 pesos Así es En el supermercado nacional Como dijimos anteriormente Que es la gran diferencia Así es Sí Ya estamos casi terminando Estamos terminando Ahí está Y Y el queso casi está defectido Solamente tenemos que esperar Que la clara Y el queso se derrita Ok O sea que la clara de huevo Se decosa Y Coja un colorcito Así como el que está tomando Ok Mira Doradito Excelente Entonces ya Estamos Casi listo Para montarlo Mira Ya la crema espeso Ok Ahora ya la podemos apagar Ya Ahí está Entonces esta es la crema Sacamos la Yo voy a decir la pechuga La berenjena Parece una pechuga Por eso es que Ahí está Sacamos la berenjena Ahí está Y le colocamos la salsita Y le colocamos la salsita Para concluir Así es Ahí está Mamacita Miren eso Que rico se ve Y lo bien que huele Un poquito de Las hojuelas de De ají Ok Muy bien Señora ahí está el plato Del día de hoy Así es que ya lo saben Pueden hacerlo en su casa Lo más Lo mejor de esto Es que es Somamente económico Práctico Y saludable Así que Muchísimas gracias chef Nos vemos ahorita en la casa Así es A todos ustedes Nos vemos mañana Con más de Con el Consumidor Sigan con La programación de TELESISTEMA Sazonando A continuación Con Rosanna Ovalles Tiene invitados Interesantes como siempre Se me olvidó mandar un saludo Ah Tiene que mandar un saludo Sí Un saludo con mucho cariño A Rosy A Rosy Sí Ya lo sabe Rosy Sin apellido Rosy No me lo sé No te lo sabe Bueno Está bien Adiós Rosy A todas las Rosy del país Adiós No te lo sé No te lo sé No te lo sé Gracias por ver el video.